En Cuba se abrían las correspondencias y todavía estoy segura que lo hacen. Oían las conversaciones, hacían de todo para controlar a la populación, para que todo el mundo estuviera en la misma... ¿De qué parte de Cuba eres? De La Habana. De La Habana, naciste en Cuba. ¿Tus padres qué estudiaron, qué hicieron en Cuba? Mi papá era santiaguero y él en sí estudió un poquito de bachillerato, pero no estudió más que eso. En los años 50 se convirtió en vendedor farmacéutico por toda la isla de Cuba y después trabajó para otras compañías americanas y después se hizo dealer de casino en los 50. Era su tiempo glorioso, ¿no? El mejor tiempo de Cuba de los 50, donde tenía el trabajo mejor que era, perdón que lo diga, pero trabajando para la mafia en los casinos. Era el tiempo donde los dealers de casinos estaban con toxido y era un tiempo donde ganaban mucho dinero. Ganaban 10 veces lo que ganaba un doctor. Y después que vino para Las Vegas también fue dealer de casino. Mi mamá sí fue secretaria y trabajó para las oficinas gubernamentales donde hacía retiros en Cuba. Ella trabajaba para el gobierno en Cuba. En Cuba antes del comunismo y después un poquito después. ¿Y por qué se van de Cuba? Bueno, no fuimos de Cuba porque éramos gusanos. Nunca fuimos comunistas. Vamos para los que no entienden la terminología de gusano. Gusano es la terminología que usaba el comunismo, fidel a toda aquella persona que estaba en contra. Si tú estabas en contra de la revolución, entonces te llamaban gusano. Eso es lo que estaba diciendo. Entonces, para que entiendas a aquellas personas que no son cubanas y que no van a entender la terminología. Entonces, si tú no estabas conmigo, estabas en contra mía. Eso hacía que inclusive la familia se separara. Esos son muchos temas que han destruido muchas familias en Cuba. Pero, entonces, te vas en contra del comunismo. Me imagino porque quitaban las cosas de los negocios, tumbaron los casinos. Me imagino que su papá se quedó sin trabajo. Bueno, lo bueno de Cuba, lo único bueno de Cuba en ese tiempo, es que siendo comunismo todo el mundo merecía un trabajo y todo el mundo merecía un salario, aunque sea lo mínimo. Por eso es que el comunismo no estimula el negocio y la producción. Y un país prospera. Pero, por tres años mi papá no trabajó, pero seguían poniendo diferentes trabajos. Y así es como conoció a mi mamá. Los ponían a ciertos horarios y estuvieron trabajando en esas oficinas. Yo creo que no hacían mucho. Hasta que al fin mi papá terminó trabajando por muchos años en el depósito de hielo. ¿Por qué es importante el depósito de hielo? Muy importante en el tiempo donde todas las máquinas americanas se estaban rompiendo y todo el mundo necesitaba hielo. ¿Quiénes necesitaban hielo? Todos los hoteles, todos los bares, todos los restaurantes. ¿Por qué? Porque todos los refrigeradores, todas las maquinarias se estaban rompiendo. Menos mal que siendo gusanos, no siendo comunistas, siempre teníamos algo en la casa. Porque mi papá, y como muchos cubanos saben, siempre creían mucho en el mercado negro. Pero, aparte de eso, el punto es que ¿cómo salimos? ¿Por qué les hace decir tengo que salir de Cuba? ¿Sí saben? El sistema restrictivo de Cuba, donde ellos sabían que no estaban con el comunismo y no hay derechos humanos. No se puede decir nada. Le voy a dar dos anécdotas. La tía de mi mamá, que en el año 60, ella tenía buena posición y tenía su teléfono. En esos tiempos los teléfonos pertenecían a las compañías de teléfono. Ella hablaba horrores de Castro. Un día, no mucho tiempo para que sepa, un día le tocan a la casa y le dicen estamos aquí a recoger el teléfono de usted. Así terminaron el problema. ¿Por qué? ¿Escuchaban las cosas? Porque en Cuba se abrían las correspondencias y todavía estoy segura que lo hacen. Oían las conversaciones, hacían de todo para controlar a la población, para que todo el mundo estuviera en la misma hilera. La segunda anécdota es, mi abuela que estaba media sorda, oía las noticias después del comunismo, oía las noticias y que oía voces de América. Ya eso casi no se sabe, pero las voces de América por muchas décadas fue muy importante, no solamente para los cubanos, pero internacionalmente para gente que querían saber las noticias de ahora y que sabían que el gobierno no se las iba a decir. Y en Cuba, como en muchos lugares, no había aire acondicionado, había los ventrales que estaban abiertos y se podía oír las conversaciones de la gente y especialmente mi abuela siendo sorda, subía el volumen. Y ella todos los días, todos los días oía voces de América. Y le viene una amistad a mi mamá y le dicen, oye, tienes que apagar eso o tienes que cerrar los ventanales o lo que sea, pero no te pueden seguir oyendo las voces de América porque los van a arrestar. Los jóvenes no saben que cuando Castro estaba en la sierra, había bomba tras bomba tras bomba en La Habana y hubo una noche de las cien bombas. Yo les sugiero a todos los que están oyendo y los que están mirando que miren la historia, que estoy segura que hay cubanos que no saben la noche de las cien bombas. La noche de las cien bombas es por muchos meses cuando Castro estaba en la sierra que quería controlar a la población para que la gente no se les revirara. Entonces empezaron a poner una bomba por aquí, otra bomba, eran bombas pequeñas, pero era para asustar a la gente. Castro. Castro. ¿Una bomba en diferentes lugares? En diferentes lugares de La Habana para asustar a la población para que no fueran a los cines, para que no fueran a las tiendas, para que no fueran a los restaurantes porque no sabían si iba a haber una bomba en un lugar público, aunque fuera pequeña, pero asusta. Entonces la gente empezaron a quedarse adentro y no salir. ¿Por qué eso es importante? Porque la población se empieza a revirar contra Batista diciendo este no me está protegiendo, Batista no me está protegiendo, Castro a lo mejor que está en la sierra, aunque le está creando el problema, a lo mejor me va a proteger mejor. Pero hay una noche donde él promete te voy a poner 100 bombas en La Habana y puso 100 bombas en La Habana donde múltiples personas quedaron accidentados y muertos. Ellos no pensaban que iban a quedar muertos, pero a veces lo inesperado ocurre con las bombas. Entonces esto todo ocurre. No me va a asustar, pero sí afectó a la población porque no hubo una bomba. Sí afectó, y después vino el comunismo y sacaron a todos y se convirtió hasta peor. Pero cierran las idas donde los cubanos ya no pueden salir de la isla. Y mis padres quedan atrapados en Cuba donde no pueden salir. No hay forma de salir. Otro punto más importante también. Ellos deciden no tener hijos por un tiempo hasta que al fin me tienen a mí. ¿Por qué no querían hijos? Porque si sabían que debían tener un varón, si tienen un varón, se estancan y ese varón va a tener ya la edad ya la edad de tener que ser un ejército mandatorio, una educación a los 16 años y no querían, se les dijo pero al fin me tienen a mí que soy hembra. Pero ya a los 8 años ya se empiezan a dar cuenta. A los 12 años todos los niños en Cuba en los veranos tienen que ir a los campos, los campos de concentración se puede decir, los campos donde tienen que ir a hacer siembras y todo eso. Y ya mi mamá decía voy a tener que ir con ella porque ella no me puede ir sola a los 12 años. ¿En qué año usted salió de Cuba? En los 8 años, 79, porque salía en el 79. Pero algo importante ocurre donde los españoles empiezan a hacer hoteles en Cuba y entonces las negociaciones entre los cubanos y los españoles se pone buena donde empiezan a dejar a los españoles que siempre podían ir y venir con sus familias. Ya ahí empezamos a beneficiar y dos años después de mi mamá ir semana por semana a la embajada española al fin nos otorgan la salida. Ciudadanía española. No ciudadanía española, nos otorgan poder salir con mi abuela como refugiados a España. Entonces salieron como refugiados políticos a irse para España, no a Estados Unidos pero para España. Para España. ¿Por qué no pensaron en Estados Unidos? Sí pensaban en Estados Unidos pero en ese momento los cubanos no podían pedir asilo político mientras estaban en Cuba y no podían salir. Entonces se podía meter en un avalse e irse pero no podían pedir asilo político. Entonces hay que salir por España y empezar entonces el proceso de pedir asilo político para los Estados Unidos. Yo he crecido en una familia comunista también. Hablar de Estados Unidos era como prohibido prácticamente porque ese y mis tíos fueron capitán del ejército mis abuelos también fueron a Angola. Era aquello. Tú no escuchabas otra cosa que no fuera el comunismo y eso era los niños eran pioneros por el comunismo y eso nos criamos todos en esa ideología y no tener tú una comparación pues ese fue tu crianza. No fue hasta mi universidad que yo empiezo a ver a un tío que nos enseñaba qué es lo que realmente pasaba aquí en los Estados Unidos que yo pude comparar porque eran dos canales de televisión y los dos hablaban las mismas cosas. Entonces cuéntame te vas para España y qué pasa luego. Bueno, mis padres sabiendo lo que ya venía que se tenían que integrar si yo quería estudiar esa es otra. Uno no puede estudiar si no está integrado. ¿Qué cosa es integrado? Que sea de la revolución de la juventud como si yo tengo que ser de la juventud y todo. Si quieres estudiar si no te queda bruto. Para ir a la universidad tienes que estar integrado entonces mis papás decían hay que salir de aquí hay que hacer ahora más esfuerzo ya hemos estado 20 años en eso en diferentes etapas hay que hacer un esfuerzo nos vamos para España y ya en España yo hice mi tercer grado en tres países en Cuba en España y aquí en los Estados Unidos donde tuve que hacer mi tercer grado sin saber mi papá. ¿Qué tiempo tuviste en España? Cinco meses y medio. Cinco meses y medio tu intención siempre fue venir para acá a los Estados Unidos ¿tenías familia en Estados Unidos? Bueno, no teníamos a nadie aquí la intención siempre fue venir a los Estados Unidos no porque no nos encantaba España porque si hubiéramos podido quedarnos lo hubiéramos hecho. en el 79 a 80 cuando llegamos a España había el peor tiempo una recesión severa en España donde ya habían hecho leyes donde no se podían emplear a inmigrantes de otros países. Increíble, leyes si ahora lo hiciéramos sería otra cosa entonces mi papá no podía encontrar ningún trabajo y sabíamos que en cinco meses aunque trataba de hacer otras cosas pero es que eran leyes severas entonces ya en cinco meses y media nos venimos para acá para Las Vegas directamente. Para Las Vegas eso te iba a preguntar tu primer lugar fue en Las Vegas siempre te naciste desde los ocho años estás viviendo aquí en Las Vegas tú tienes que hacer el high school me imagino terminar terminar el high school ¿qué fue lo que estudió después Nery? Ciencias biológicas con minoría en química en la universidad y después la escuela de medicina. ¿Cómo es el proceso en Cuba? Tenías cinco años de medicina y después te hacías una especialidad ¿es algo parecido aquí? Un poquito distinto aquí es los cuatro años de high school que en otros países ese high school es distinto y lo combinan con barchillerato con la universidad así que aquí es nada más que los cuatro años de high school te gradúas y empiezas una carrera en la universidad que usualmente son cuatro años si lo haces a tiempo completo ya después entonces haces los exámenes igual que hay un examen para ir a la escuela de leyes hay un examen para ir a la escuela de medicina que es el MCAT MCAT ese examen lo haces con la universidad terminas la universidad y aplicas a la escuela de medicina entonces usted se gradúa de la especialidad un BS de universidad un bachelors y entonces un MD ya MD es como ya como para ser doctor ya eres doctor lo que no has hecho residencia ¿cuántos años te toma? cuatro años cuatro años y después entonces la especialidad la especialidad entonces ¿desde qué año empiezas ya con el MD? MD ¿qué quiere decir como doctora? sí en el 98 pero empieza la residencia entonces seis años después es cuando ya termino mi residencia y empiezo a ejercer en práctica privada desde el 2004 y entonces ahí después hizo su especialidad de cirujana desde 2004 ya soy cirujana desde el 2004 ¿cuántos años son las especialidades? yo hice un año de medicina interna y cinco años de cirugía general en mucho tiempo el tema casi que una carrera completa hacer cirugía un día a la vez un día a la vez tú vas a ser doctor tú puedes trabajar para los hospitales pero también tú puedes tener tu propio negocio tú puedes decir ¿sabes qué? me voy a abrir como usted tiene su oficina acá donde tiene su propio negocio usted es un poco como emprender ¿cómo funciona eso Nery emprendedora? porque ya te digo una cosa es hacerse doctor y otra cosa es imagino administrar contratar asistentes y llevar papeles y usted yo veo que siempre está para aquí y para allá ¿cómo es esa vida? esa rutina háblanos un poco para esas personas que llegan ¿cómo es la parte esa de ser emprendedora? yo creo que las cosas han cambiado mucho en los últimos 20 años y yo creo que es muy difícil ser privado porque no te dan los contratos de los seguros médicos y todo eso yo creo que la mayoría de los doctores del futuro van a ser empleados sigue siendo una vida bien sigue haciendo lo que te gusta sigue siendo alguien donde curas a los pacientes y tratas a los pacientes y tienes mucho beneficio y por lo menos no tienes los otros dolores de cabeza de toda la parte administrativa y te puedes enfocar en el trabajo nada más siendo empleado pero sigue siendo un empleado a mí no me gusta ser empleado nunca lo he sido entonces es difícil yo pensar ay me voy a unir a esta compañía porque a mí me gusta si voy a tomar una vacación o si voy a hacer cualquier cosa yo hago lo que tengo que hacer claro que no hay vacaciones libres para alguien que es medicina interna pero el punto es que la práctica privada es muy distinta a ser un empleado porque si a lo mejor no tienes todos los contratos y también tienes unos dolores de cabezas administrativos donde tienes que mantenerlo todo tienes que hacerlo todo pero por lo menos no le estás dando la responsabilidad a gente donde uno nunca sabe si se lo van a hacer a veces los doctores tienen muchos asistentes y las cosas se pierden en el pase de la información y muchas veces lo hago yo porque prefiero hacerlo yo sabiendo que ya lo hice y las cosas y las cosas y las cosas